A fin de promover el arte y la música, el Estado venezolano a través del gobierno regional efectuó una inspección en lo que será la nueva sede para la Orquesta Sinfónica de Ciudad Bolívar, la cual estará lista en dos meses y albergará a más de 2.000 niños, niñas y adolescentes. Los muchachos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de aquí, de Ciudad Bolívar, van a tener su sede propia, que era algo que hace muchos años atrás, desde los 70, 80, tenían ellos la necesidad de tener un lugar donde podían ellos estar tranquilos, no alquilados, un espacio cómodo. Estamos aquí hoy haciendo una inspección a lo que antes era el CADA dentro de este gran centro comercial, ahora se está convirtiendo en funda musical, en la sede permanente de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Bolívar, que no tenía sede, no tuvo sede nunca. Hoy le acabamos de entregar un camión CABA a la Orquesta también para cargar sus instrumentos, completamente nuevo, y así seguir apoyando este proyecto tan hermoso, que ahora está llegando a 600 jóvenes, niños y niñas y juventud en general de la Orquesta, pero apenas tengan esta sede va a significar que van a pasar de 600 a 2.000 muchachos y muchachas que van a estar aquí entretenidos, además incursionando en la posibilidad de estar en la cultura, y además forma parte de un proyecto elogiado en el mundo entero. Me ha parecido bastante bueno, porque en el sitio ya la Orquesta tiene 34 años desde que se fundó, y primera vez, se lo juro que primera vez, alguien como el gobernador Rangel se atreve a hacer esto, gracias a él vamos a tener un espacio bastante suficiente para seguir proyectándonos lo que va a ser, lo que es, lo que es nuestro José Antonio Obreo quiso, de los años 75, creando el movimiento Orquesta en Venezuela. Gracias.